A diferencia de otros lugares, charlamos ayer es muy bueno justamente por este mecanismo. Uno se lo cita, se cerciora de que van a ir, es un mecanismo más artesanal, no tan automatizado como en las grandes ciudades, no tenemos esa posibilidad en el área de tanto los lugares chicos como en Esquel, que bueno, Esquel es el que más cuesta, junto con Trevelin y Lagopuelo en las citaciones, son los lugares que más nos está costando citar, pero se hace igual de una manera más personal, a través de un llamado de teléfono, de un email o de un WhatsApp para citarlos, entonces el nivel de asistencia está siendo mayor al 90%. En cada uno de los días no hemos detectado que haya gran ausentismo, siempre van más del 90% de las personas citadas y están yendo por cada turno de 4 horas de vacunación aproximadamente 200 personas, 150, es el número que venimos manejando en promedio. ¿Y se producen sobrantes de material, de vacunas? No, no hay sobrantes, no se desecha nada, todo lo que las dosis de las personas de que faltan o se llama a alguna persona que está en la lista de espera y que corresponde vacunar o se devuelven a la cámara de almacenamiento, no hay desechos, no hemos tirado prácticamente ninguna vacuna. Sí, se puede recuperar ese material, ¿no? Sí, ese material. Hay un mito de que diariamente lo que se descongela o se aplica o se desecha. No, de ninguna manera, nosotros en toda la campaña somos muy cuidadosos y o llamamos a personas que están en el listado, que eso nos ha generado algunos problemas y algunas críticas, pero justamente lo que queremos buscar es no desperdiciar, entonces llamamos a personas que son del grupo de población que están para ser vacunados y si no se encuentran esas personas, las vacunas que no se descongelan porque en cada operativo están congeladas al frío que corresponden, están los freezers a menos 20 en cada una de las vacunas, así que no se ha desechado, por suerte, material. TIL TIL